Recógelo tú. ¡Hola! ¡A la cecita! ¡Límpiales las amigas! ¡Límpiales las cecitas! ¡Vaya! Recógelo, si tanto tengo esto. ¡Se ve feo! ¡Se recógelo! ¡Pero este es tu culado! Yo no sé de qué me estoy quejando, ¿qué te importa a ti? Se ve feo. ¿Dónde está? Mira, pálala. Pálala tú. ¡Ay, padre! Mira, mira, mira para allá ese basurero. No, pálala. ¿Quieres lo que coja aquí? ¿Me va a apagar? ¡Ah! Es la que tú estás quejando. ¿Qué se ve feo? Pues no lo mire. Pues que no te me arme. No. ¿Y tú te vas a estar grabando? Mira, venía hablando, me faltando el respeto. Ya ya quiere. Dos vecinas en conflicto. Ese coche lo trajeron de allí y lleva...